Hoy día leemos como el ángel del Señor le dice a Felipe, levántate y anda camino hacia el sur desde Jerusalén a Gaza. Un camino que especifica es poco transitado y Felipe se pone de camino. Y por allí estaba pasando un etíope que era funcionario de la reina de Etiopía, administrador de sus tesoros. Y había venido a Jerusalén, ¿a qué? A dar gloria a Dios, a adorar a Dios. Es decir, es un hombre que ya está en la búsqueda de Dios, que está con el deseo de encontrar al Señor. Felipe se para al lado del carro del etíope y lo escucha leyendo. ¿Cómo que lo escucha leyendo? Porque hay que recordar que en la antigüedad leer era siempre en voz alta. De hecho, una de las cosas que llamó la atención de San Agustín fue como uno de los santos con los que tuvo contacto San Ambrosio leía en voz baja. Y lo hacía, es decir, sin hablar para leer más velozmente. Y esto va a ser una costumbre que se va a ir incursionando y por eso nosotros hoy en día pensamos en una lectura silenciosa. La lectura en voz alta es una lectura muy provechosa y por eso la palabra de Dios en la misa es proclamada, leída en voz alta. Porque tiene el efecto de ser escuchada. Es muy distinta la lectura en silencio y la lectura proclamada. Cada una tiene sus beneficios, pero efectivamente cuando opera nuestro oído se nos facilita muchísimo más la comprensión. Se nos facilita mucho más el que entre aquello que yo estoy escuchando. Si estoy solo y leo en voz alta, se me va a facilitar en muchos casos. Para otras cosas de estudio hay diferentes metodologías. La palabra de Dios en todo caso siempre es bello proclamarla y por eso esta lección divina tiene esa connotación. Nos tomamos el tiempo de hacer la lectura y la lectura en voz alta para poder escuchar la palabra de Dios. Felipe se acerca y lo escucha y estaba leyendo un pasaje de Isaías. Y entonces Felipe le hace una pregunta. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y la respuesta de este tíope es preciosa. ¿Por qué? ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? ¿Cómo va a entender el mundo la escritura si no hay quien la explique? La escritura tiene que ser explicada. Y efectivamente por eso es tan importante que nosotros, cada uno de nosotros, se forme siempre en la lectura de la palabra de Dios para poder explicarla y explicarla bien. Va a ser una constante en el cristianismo la obligación de que cada uno pueda dar razones de su fe, de su esperanza, como nos dice San Pedro. Es decir, de que podamos efectivamente comunicar el Evangelio. Pero para comunicar el Evangelio hay que conocerlo, hay que saberlo, hay que poder entenderlo. Y por eso la profundización de la palabra de Dios es siempre tan, tan, tan necesaria. El tíope está leyendo Isaías en los pasajes del siervo de Yahvé. Como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente a su trasquilador. Y entonces le pregunta el tíope, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y Felipe entonces comienza a explicarle, lo está diciendo de Cristo. Y comienza a predicarle el Evangelio de Cristo. Llegan a un lugar donde hay agua y el tíope le dice, mira aquí hay agua, ¿hay algún problema para que me bautices? Ninguno, si crees de todo corazón. ¿Y cuál es la profesión de fe que hace el tíope? Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Punto. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Con esta profesión de fe basta efectivamente para recibir el sacramento del bautizo. Porque se ha aceptado lo esencial, lo más profundo de la fe. Cabe preguntarse, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que en tan poco tiempo están de camino, recorren alguna distancia, cuánto habrá sido, un par de horas, tal vez, este hombre está dispuesto a creer en alguien que no ha conocido? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Bueno, ahí vemos la acción del Espíritu Santo, pero sobre todo nos damos cuenta de que la predicación del Evangelio tiene su encanto. ¿Qué quiere decir que tiene su encanto? Que encanta, que encanta, que convence. Que cuando predicamos el Evangelio no estamos predicando algo que sea costoso de creer. Que el corazón humano de alguna manera está predispuesto a recibir la buena nueva. Este es el punto de partida para no temer a la evangelización, para no temer el efectivamente proclamar, proclamar el Evangelio, anunciarlo. No, es que el mundo no quiere escuchar, no quiere escuchar. Mentira. El mundo está ansioso de escuchar el Evangelio. Puede que no lo sepa, pero el mundo está siempre ansioso. ¿Por qué? Porque el corazón humano desea. Y esa es la puerta de entrada, esa es la puerta de entrada que abre el Señor y que la ha abierto desde nuestra propia creación. El ser humano quiere escuchar el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque somos criaturas. Porque somos criaturas que siempre estamos deseosas de escuchar a nuestro Creador.